Este es el preciso momento en que los bomberos retiran a uno de los heridos de este vehículo volcado. Alrededor de las ocho y media de la noche, este auto se despistó y cayó al río Rimac a la altura del kilómetro 23 de la carretera central. Como se puede apreciar en las imágenes, el vehículo quedó completamente volcado ante la atónita mirada de los testigos. Al interior de la unidad, habían tres adultos y un menor, quienes resultaron gravemente heridos. Ellos fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Chocín. La rápida acción de los vecinos del lugar ayudaron en las acciones de rescate. Ellos lograron auxiliar satisfactoriamente al menor de edad, mientras los hombres de rojo rescataban a dos de los adultos. El tercero de ellos, una mujer, quedó atrapada entre los fierros del vehículo, por lo que se tuvo que utilizar una sierra eléctrica. Las investigaciones determinarán si el conductor de este auto es responsable de este episodio, que por poco acaba en tragedia.